Bueno, regreso en esta conversación con Aleja. Aleja Johnson es una actriz dominicana. Aleja, están haciendo muchas preguntas para ti. Mucha gente haciendo comentarios, sobre todo, dicen que admiran tu valentía. Entonces, hemos querido conversar con la doctora Betsy Azuri. Ella es cirujana dermatóloga. Doctora, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Edi? Muy bien, muchas experiencias de la doctora. Supongo, doctora, que usted ha visto a muchas personas. ¿Qué tantas personas ha visto usted en República Dominicana con la situación de Aleja en el caso de ella? Y ella explicó que tuvo una pérdida importante, que fue la de su abuelo, que eso tuvo un impacto para ella y que finalmente, y ella empezaba la adolescencia prácticamente, ella dijo no, y fue y admitió y se rapó la cabeza y salió de este tema. Me gustaría de usted que nos hablara de las causas, consecuencias y un poco también el contexto de las personas que les ha tocado ver. Muy bien, eso, si vamos a evaluar qué por ciento constituye de la consulta, yo te diría que como un 1% vendría siendo como parte de la consulta diaria, lo que es la caída de pelo en general. Ya cuando se trata de una alopecia, este caso que mencionas es una alopecia areata que se ha hecho universal. Y precisamente con la historia que tú estás haciendo, de que empezó muy temprano, cerca de los 12 o 13 años luego de la muerte, del fallecimiento de su abuelo, es uno de los factores pronósticos de que esa alopecia o esa caída de pelo, que es nada más y nada menos que la pérdida de pelo donde normalmente lo hay, va a ser, cuando empieza temprano, va a ser un factor pronóstico de que ese caso va a ser un caso que probablemente va a responder más agresivamente a su evolución, menos respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque en ella ha perdurado por años y estoy segura que ella ha recibido los mejores tratamientos y al final decidió, pues como tú decías, pues cortarse todo el pelo y aparecer de esta manera. Dentro de los factores predisponentes que nos habla al médico cuando el paciente llega, es precisamente que el paciente llegue temprano, que el paciente tenga los parches de pérdida de pelo, o sea, más grandes, o sea, el tamaño, que empiece a afectar otras áreas, no solamente el cuero cabelludo, sino que a veces lo vemos que se convierte en universal, que es universal, una alopecia universal que afecta a las cejas, las pestañas y otras áreas donde hay pelo en el cuerpo en general. Sí, doctora, esos pacientes, ¿cuál es la mejor manera de ayudarle? Usted que ha tratado con muchos, no son tantas personas, dice que apenas un 1%, generalmente supongo que son mujeres, ¿y qué usted recomienda? En este caso de, hablando ya de la alopecia ergata, más bien, podríamos agrupar a los pacientes de acuerdo a cómo nos llegan la edad y las características del paciente. No es lo mismo que un paciente me llegue de 12 o 13 años, a un paciente el que le ha estado pasando desde hace un buen tiempo, a un paciente que viene con 25 años y tenga una pequeña área de falta de pelo, porque probablemente esto va a ser algo temporal y se va a autolimitar, y es muy probable que mi tratamiento merite. Ahora, como yo decía, un paciente que haya tenido otros episodios, que venga con esa historia, que le afecte en otras áreas, es el paciente en que yo me voy a concentrar a dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque como tiene la historia de que puede hacer una resolución espontánea, que puede mejorarse solo, cuando yo aplico un tratamiento, ni siquiera sé si fue porque yo lo traté o porque realmente pasó, porque iba a pasar solamente. Ahora, no todo el caso van a ser como el caso de ella, que evolucionó a una alopecia ergata, que puede ser total, que afecte el cuero cabelludo completo, o universal, que afecte todo el pelo del cuerpo. Hay diferentes tratamientos. Esto es un proceso autoinmuno. Inclusive hay que investigar otras enfermedades, como la tiroiditis de Hashimoto, otros trastornos a nivel de tiroides. Inclusive hay pacientes que pueden debutar con vitíligo luego de haber hecho una alopecia ergata. Dentro del tratamiento están los tratamientos tópicos, para empezar, porque siempre vamos a empezar con lo más sencillo, hasta ir escalando a otro tipo de tratamiento. Los tratamientos tópicos que hacen una inmunomodulación a nivel del área donde se aplica, que puede mejorar en menos de tres meses a ese paciente. Entonces vamos a ver la repubulación suave, lenta, porque no es algo que va a mejorar de la noche al día. Por lo menos debemos darle tres meses para ver una respuesta al tratamiento. Y puede haber esteroides intralesionales inyectados. Se habla de que a veces se puede intentar tópicos. Hay otras sustancias irritantes que estimulan al folículo, haciendo que empiece a producir pelo. Lo más común es que llegue un área pequeña donde falta el pelo. Y ahí yo voy a empezar a investigar infecciones, el factor psicológico, si ha habido un trauma en niños es muy común, ya sea la parte psicológica. Le voy a hacer un rastreo completo a nivel de analítica. Bueno, doctora. Un sistema técnico exhaustivo. Yo creo que este es un tema, perdóneme, doctora. Estamos combinados por el tiempo, esto es un tema amplio. Yo lo que voy a hacer es que le voy a invitar a usted para que tengamos una conversación aquí, ¿le parece? Además que tenemos otros temas que tratar, pero sí que quería saber desde el punto de vista profesional. Doctora, ¿dónde está usted? Yo estoy en la Browning con 1009, en el Macellery, en el edificio profesional EFA. Debo decir que las doctoras profesionales que es referencia cirujana y que ha trabajado durante muchísimos años, también incluso en centros públicos de referencia en el manejo de este tipo de situaciones. Gracias, doctora. Un placer, Edith, encantada. Gracias a la doctora Betsy Azuri. Te decía, aleja el comentario molestoso, el hechiste que no prospera, la incomodidad. ¿Cómo le recomiendas a la gente? ¿Qué le dices? Para aproximarse a una persona que ustedes tengan la duda de si tiene alopecia o no, si tiene un proceso de salud relacionado al cáncer que también es delicado, recuerden que no es lo que se dice, es cómo se dice. Pregunten llanamente, no asuman. Y si no tienen que preguntar, tampoco pregunten, que eso no es un asunto suyo. Pero hay personas, exactamente, pero hay personas que no se pueden contener, que tienen esa curiosidad. Y como yo soy docente, yo fomento que usted pregunte. Pregunte, ah, ya. Sí, está bien. Que pregunte. Pregunten de manera directa. ¿Tú tienes algún proceso de salud? Es una buena pregunta y no hay ninguna burla. Si la persona, porque hay personas que se sienten mal de igual manera, se sienten mal, va a decir que no quiere hablar de eso, va a guardar silencio, no insista, pero pregunte. No asuma. Pregunte. Te han preguntado muchas veces. Oh, sí, y han asumido que es cualquier cantidad de cosas. Me han dado hasta remedio de cebolla y rábano y demás, y romero y canela. O sea, han asumido que es por algo también de cáncer, gracias a Dios, no lo es. Pero lo importante es que me pregunten, y ya yo estoy en una etapa, que de la manera que sea que me pregunten, con burla o no, aprovecho para educar. Qué bueno. Yo te agradezco muchísimo y también la disponibilidad que tuviste para hablar de esto, de forma pública. De hecho, eres la primera dominicana aquí en este país que veo hablando de este tema después que esto ha ocurrido en los premios Oscar, porque en otros países ya han salido algunas mujeres, sobre todo. Hay una gran presión sobre las mujeres, particularmente. Es así. Yo te agradezco esta invitación. Yo feliz de hablar de esto. Creo que ahí es que está el detalle. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo van a tu cuenta? De Instagram. Arroba Aleja Johnson. El Johnson es J-O-H-N-S-O-N. Johnson. Aleja Johnson. El famoso Johnson. Sí. Gracias, Aleja, por estar esta mañana. Un placer hablar contigo, de verdad. Gracias a la vida que nos permite conocer las historias de la gente. Y esta es una oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias. Y mañana es otro día. Aquí estamos a las 11 de la mañana. Y ya está. 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 Gracias por ver el video.